¡Ah, es que me está grabando ahí! Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Olvidemos de todo, nena Sin pensar en nada más Cada vez que ella me mira Tienes algo que me hace olvidar de todo lo que me molesta Una chica paranormal No la puedo dejar jamás Tienes algo que me lleva a que la vea cada vez más Y yo sé bien como tú eres Pero no entiendo tus poderes De hacer que me caiga en un limbo Dentro de esas cuatro paredes Siento que la vida y el estrés se juntan para atormentarme Y siguen mis pasos pa' ver cuando falle Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Yo Yo Si te vería Yo te diría Que sea mía de nuevo ¿Qué? La noche fría y tu compañía Me sacaría del miedo Que me generan todas estas complicaciones tan molestas Que solo quieren que termine la novela Y yo Yo no te puedo olvidar Y no me puedo escapar Me tienes algo arreglado Estoy a tu voluntad Ya no lo pensemos más Y larguémonos de acá Que solo nos causa mal Yeah Yo Querida mía Olvidémonos todo Y hagamos el mundo solo para nosotros Empecemos a escaparnos de los monstruos Del pasado que nos tienen acechando Yeah Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Yeah Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama La cama No queremos ni mirar el tiempo El tiempo Solo congelar nuestro momento No queremos ni mirar el tiempo No queremos ni mirar el tiempo No queremos ni mirar el tiempo Opie on the drums On the drums On the drums On the drums Paulo Londra Yeah Big League Yoneth con flow baby Lo mayores Ay The crystal man ¡Woo! ¡Skere!